Se espera que una delegación del Congreso de Estados Unidos, encabezado por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, llegue a Taiwán hoy martes en la noche, desafiando así las advertencias por parte de China, que ha amenazado con una respuesta militar a esta visita. Pelosi llegará alrededor de las 22.30 horas, hora local. Esto según lo han informado algunos medios taiwaneses. Se espera además que se reúna el miércoles con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y otros legisladores de alto nivel. Por otra parte, una operación de contraterrorismo ejecutada el pasado fin de semana en Afganistán resultó con la eliminación de Ayman al-Sawaii, líder del grupo terrorista Al-Qaeda, así lo anunció el lunes el presidente Joe Biden. Según sentenció el presidente estadounidense, la operación fue un éxito y abundó en las motivaciones para perseguir a Tsai Ing-wen. Añadió además que Estados Unidos no buscó esta guerra contra el terrorismo, pues la guerra llegó a ellos, así lo dijo. En otras noticias, el presidente Joe Biden nombró a altos funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, mejor conocida por sus siglas FEMA, y a los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos, conocido por sus siglas CDC, para que sirvan como coordinadores de la Casa Blanca para responder y combatir el creciente brote de la viruela del mono. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.